Trabajadores de la salud iniciaron una huelga de 48 horas en Grecia contra los despidos y los recortes. Se hizo bajo el lema, nuestra salud no está a la venta, y miles de manifestantes salieron a las calles de la capital, Atenas, para manifestarse en contra de los despidos y la reducción del gasto público en el sistema de sanidad aplicadas por el gobierno. A esta protesta se unieron también trabajadores de la salud, belgas, presentes en Atenas, para asistir a una reunión convocada por sindicatos de toda Europa para discutir los recortes actuales. Grecia vive su sexto año consecutivo de recesión y el desempleo se ha elevado al 27%.